Hora y horas de trabajo. Seleccionando a los mejores, escogiendo cada raza, cada trabajo, cada técnica, tijeras a máximo rendimiento, peines deslizándose con precisión. Cepillos acariciando cada mechón. Peluqueros creando formas. Ponentes, técnicos y presentadores. Todos quieren dar lo mejor. Máxima concentración. Compartir sus conocimientos. La peluquería canina es... Arte. Elegancia. Equilibrio. Previsión. Control. Constancia. Trabajo. Superación. Esfuerzo. Muy pocos reúnen estos atributos. Empezamos. Trabajos. Trabajos. Susu Jeko. Jaume Fauria. Marta Lanza. San Junpar. Jens Litán. Jumpeya Sala. Luis Arroyo. Ángel Esteban. Bienvenidos a las Jornadas Artero. Fue a la fr age. Quiero. Esfuerzo. Los poemas. Trabajos. Trabajos. Quiero. Quiero. Lugares. Quiero. Gracias por ver el video.